Mi viejo me decía, so drogadito. Colaboré con Mamá Cultiva, siempre estuve muy involucrado, regalé mucho aceite. De repente era yo solo, en la mitad de la montaña, más de 5.000 plantas. Un día me levanto a la mañana y aparecen 10 comandos especiales. No voy a mentir, la pasé muy mal en muchos días, era mucho trabajo. ¿Lloraste? Lloré. Se llevaron todo lo que estaba en el granero, se llevaron todas las plantas, mataron todo. Dejar tu ego completamente afuera. Eso es re difícil. Para poder aprender del otro. Bueno, estamos acá con Matías. Ustedes lo conocerán en películas como Se Me Trasó el Vuelo, o Tuve Problemas con las Plantas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de Mati, que nos vamos a divertir un rato y para que los pibes sepan. Estaría bueno que hagamos un video de 40 horas, porque tiene un montón de cosas para contar, pero no se nos... Estamos gordina. Creo que hace un laburo que es como medio especial y no conozco a otra persona que haga la locura que hace Boa. Así que, vamos. Pero primero, contá a los pibes cómo arrancaste en esto, boludo. Bueno, primero, sepan disculpar, porque estoy hace 30 horas despierto. Llegué hace un rato. Eso es un orgullo para nosotros. Y no nos queda otro día, vamos a decir la verdad. Me presionaste. No teníamos nada. Pero así que estoy medio croquis, pero bueno, ¿cómo arranqué? Hace unos 6 años más o menos, tomé la decisión de, viendo que todavía las condiciones legales o, digamos, en el país no me daban la oportunidad de profesionalizarme. Yo era un cultivador solidario. Tenía muchas ganas de pasar a hacer algo en más escala. Ah, y a otro nivel también. Y a otro. De calidad capaz. Sí, nada que este cultivo, por ejemplo, tenga para envidiar. Pasa que no daba las condiciones de tener, digamos, cultivos de alto rendimiento, digamos. Y bueno, me fui a probar suerte. Me fui para Israel, que había una persona que yo conocía que me dio una oportunidad de hacer una pasantía. Estuve tres meses y me ofrecieron trabajo permanente. Me volví a Argentina unos meses, cerré todas las cosas y bueno, después ahí... Chupenla. Ahí volví a Israel. Sí, es loco porque la empresa que me da el trabajo me forrean demasiado. Tengo una muy mala primera experiencia. Pero cuando termina todo esto, voy y hago como un análisis de lo que veía al director, al CEO de la compañía. Y me ofrece trabajar con él en su empresa de consultoría. Y bueno, entro a otra empresa, paso a ser director de Madres y Clones y ahí me sale una oportunidad para irme a California. Ah, ahí cambió. Mirá, yo pensé que habías arrancado en California, boludo. No, no, no. Ah, arrancaste a Israel y ahí te fuiste a California. Y ahí me fui a California. California, una experiencia... Complicada. Complicada. Tengo acá en el cerebro una foto tuya que estabas todo hecho un jardinero, musculoso. Y que había que laburar. A los pibes les va a gustar. ¿La foto? Sí, estás así. De la foto de la mano. Sí, tenemos la comunidad. Sí, la verdad que la experiencia de California fue muy extraña porque fui pensando que me iba a encontrar con algo y... Imagináte que estaban hippies hermosos jugando porro y cultivando porro de alta calidad. Me imaginé que iba a estar más relajado y de repente era yo solo en la mitad de la montaña, más de 5.000 plantas. Sin teléfono, sin internet, sin auto, a 4 o 5 horas caminando de la civilización. Y aparte, ¿hay cosa que te puede pasar, boludo? ¿Qué haces? Y bueno, tuve encuentro con osos, con serpientes cascabel. Estás por cultivar porro. Cagás en un pozo ahí, viste, a la noche. Y a la noche no quería ir al pozo. O sea, no quiero entrar en detalle de dónde cagaba, pero imaginate. En la mitad de la cabaña, una cabaña de 1910 de cazador. En la mitad de la naga, me levantaba con ratoncitos comiéndose las cosas ahí en los pies. La verdad que fue muy duro, pero la experiencia me construyó. Y si no salís fuerte de ahí, amigo, ¿qué le digas? Salvo que tengas un estrés postraumático que quedes tirado en la cama para siempre. Milton, ahí te duras 5 minutos, ¿sabés cómo se va la mierda? ¿Qué? ¿Planta? Te le colo. Pero ¿sabés qué era lo más duro? Yo trabajaba, literal, 18, 20 horas por día. Claro. Y lo más duro era la soledad. Desesperado. Imaginate estar haciendo defoliación de 5.000 plantas vos solo todo el día, un día tras otro, tras otro, tras otro. No tenés ahí para decirle, loco, hoy defolié 500.000 plantas. Me escuchaba muchos podcasts de Darío Zeta en ese entonces, ¿me acuerdo? Ah, sí, me gusta, me gusta. Me gustaba mucho. Me gustaba la filosofía a mí también. Sí, me gustaba mucho y en ese momento escuchaba mucho a Darío Zeta. Ah, no, Darío Zeta. Ah, sí, también Darío Zeta. Sí, sí, sí. El filósofo. Darío con el apellido imposible de mencionar. Sí, sí. Y bueno, y lo más loco de todos, de todo, es que yo tenía el 20% de todo esto. Porque el laburo que yo tenía es lo que se llama caretaker, que es, digamos, el que se ocupa y va a un porcentaje. Yo tenía el 20% y van a ser más o menos 400.000. Era un montón. Era un montón, era un momento en Estados Unidos donde la industria todavía se p*** a fortuna. Los trimers podían hacer 200, 150 por día. Y cuando estoy ahí, después de sufrir, vinieron trimers, había gente, ya no estaba más solo, la empezaba a disfrutar. Un día me levanto a la mañana y aparecen 10 comandos especiales. Todos armados hasta las pelotas, ¿viste? Encima yanqui, porque se va a decir, son los de acá, güey. No, con el sheriff, todo, con todos los camiones, todo. Todo que hay que meterse, ¿viste? Y nada, no le pidieron documento a nadie, estaba todo bien. No era un problema, digamos. Era como, yo lo comparo como que tenés un restaurante, pero no tenés los permisos para operar o de higiene, esto y lo otro. Sí, te cancela, te lo inhabilitan. Pero la gente no tiene un quilombo y va a presa. No, te hacen un juicio, tenés que pagar. Lo más importante es el daño que vuelves a hacer a la tierra. Que nosotros teníamos todo control, entonces estaba todo bien, entonces el chabón no tuvo que pagar mucho. Pero en fin, ahí de repente me quedé y imagínate un sacrificio de casi 6 meses. ¿Se plantas llevaron todo? Se llevaron todo y lo peor es que ellos estaban buscando un cultivo más n... Y encontraron a todos hippies ahí, ¿viste? Cultivando y encima para el colmo me acuerdo que el sheriff agarre y me dice Está bueno lo que están haciendo acá. Boom, y te pasa con la aplanadora. Porque nosotros teníamos ya, habíamos hecho depravación de luz. Eso es algo que se llama slave to the tarp, que es esclavo de la lona. Todas las mañanas, antes de que salga el sol, levantás la lona de tubings de 50 metros y a la tarde, antes de que se vaya el sol, lo tenés que volver a cerrar. Si llueve, pesan, no sé, 200 toneladas. Y vos estás ahí llorando. ¿Solo? Solo. Sí o sí lo tenés que poner, tenés unos ganchos, ponés el gancho, vas al otro lado para hacerlo de nuevo y de repente se te vuela del otro lado. Y tenés que hacerlo en, yo tenía, no sé, no me acuerdo ahora exactos, pero 30 de estos tubings de 50 metros. Habíamos cosechado, estaba toda la mitad en el granero. ¿Viste? Así americano, el granero gigante, todo ahí colgado. Y teníamos ya la segunda cosecha. Entonces los trimers estaban laburando entre la primera y nosotros estábamos a uno o dos meses de cosechar la segunda. Y bueno, se llevaron todo lo que estaba en el granero, se llevaron todas las plantas, mataron todo. Te cortan los sistemas de riego para que no puedas utilizarlo de nuevo. Yo había montado todo. Yo había hecho un re laburo. Y bueno, ¿viste? Son cosas que pasan. Pero vos fuiste a trabajar ahí, solo sos el responsable de que no estaba en la papelita. No, no, por supuesto. Y yo sabía que... Que había una chance de... Y sí, de hecho, un día estoy ahí, tenía uno de estos cosos para agua donde toman los caballos. Y yo, hacía mucho calor, lo llenaba y me ponía a refrescarme adentro de eso. Entonces estaban pelotas ahí, porque viste, estás solo ahí, imagínatela. O sea, mi ducha estaba a 100 metros, el baño estaba a otros 100 metros, estás... No hace falta baño ya. Sos uno con la naturaleza, de verdad. No tenés teléfono. No tenés teléfono, no tenés... Era un redneck, ¿me entendés? Me lo imagino todo barbudo ahí. Y de repente estoy ahí en pelotas así y veo que hay un helicóptero con un flaco saliendo en mitad de cuerpo con la cámara, sacándole fotos a todo, muy cerca. Sí, y ahí ya nos imaginábamos que podían caer, cayeron unas 3, 4 semanas después. ¿Pero no sabían dónde sacar toda la cosecha? Empezamos a sacar, pero recién estaba secado, curado. Sí, sacamos un poco, que de hecho me tendrían que haber dado una que nunca me dieron, pero bueno, viste, otra historia. Así que nada, me encuentro con esta situación de decir, bueno, ¿qué carajo hago ahora? Yo lo único que, yo me acuerdo, me levantaba a la mañana, tenía un cohechón inflable que cuando me levantaba a la mañana, me levantaba en el piso. Ah, a mí me pasó eso, boludo. Te sentás y se infla la parte de atrás y vos estás en el piso, viste. Y aparte, te despertás cuando tu panza toca, que es la parte más, por lo menos no la mía, la más pesada. Y está frío. Te toca el fondo y decís, uy, ay, ay, ya sé, y se empezó a decir, flan, qué garraba. No, y ahí me acuerdo que me levantaba, me sentaba, que 6 de la mañana tenía que ir a sacar el tarp y me caía la lágrima a decir, la puta madre. ¿A dónde mierda me metí? ¿A dónde me metí? Y no podés abandonar, porque el que abandona no tiene premio. ¿Entendés? No es que me pagan por día, por mes. Yo era responsable del cultivo. ¿Me hacías eso? Sí, fue una muy linda experiencia, muy dura. Ahora la tuve días, no voy a mentir, la pasé muy mal en muchos días, era mucho trabajo. ¿Lloraste? Lloré. Me levantaba a la mañana y... Esto para que los pibes vean que los hombres también lloran, boludo. Sí, y no solo eso, de que no, hay mucho, había, ahora bueno, California igual está medio matada, la industria ahora no es... Siga habiendo, pero no es como los tiempos antes que podías ganar gui*** en serio, ahora podés seguir haciendo p*** yendo al triple. Pero no a un nivel desobijante. Sí, bajaron los p***, bajaron muchísimo, entonces p*** mucho menos para todo. Pero antes todos pensaban que ibas a California a fumar churro y a... Yo no fumaba, porque si fumaba no podía terminar con mis actividades del día, me colgaba. Estaba 22 horas laburando, te fumabas un porro y te tirás abajo de un árbol, todo un quilamba. No, no, terrible, terrible. Por eso no podemos ir con Milton. No, y aparte, no sé, es como que estás muy... Sos esa agricultura en su máximo, ¿entendés? Claro, es un hombre campo, ¿no ves? Sí, campo. Un chabón que cultiva porro y boludea. Bien guerrillero. Bien, buen campo. Sí, aparte tenía también las plantas monstruo. Nosotros teníamos plantas monstruo de temporada en 200 galones, que son más o menos 500 litros, creo. Bueno, bien grandes, teníamos de 400 galones y además teníamos esos tubings en camas de cultivo, que eran los que cortábamos para tratar de cubrir la cosecha por si te caían y para aprovechar cuando cortás. Es un momento de mucha sequía, entonces los **** están muy altos. Pero bueno... Claro, tenés que cortar un poquito antes. ¿Y ahí qué te pasó? Cuando pasó todo eso, que te cayó la gorra, ¿te tuviste que ir a la guerra? Yo soy muy optimista. Y en los momentos muy malos es donde más... Me te pones ahí mejor. Sí, me pongo mejor. Y me acuerdo que mi viejo me vino a visitar y llegó el día que me cayó. ¿Puedes creer? ¿Llegó el día que te cayó la policía? Sí, boludo. Llegó el día que me cayó la policía. No me lo llegué a ver y ya me habían sacado todas las plantas. Lo lindo, me terminé yendo a viajar unos días con mi viejo ahí en auto, haciéndolo dormir en el auto, fumando con mi papá. Fue una linda experiencia, porque yo vengo... Mi viejo me decía, so drogadito. Y de repente estar ahí con mi viejo fumando, compartiendo y que vea y que me diga, che, lo que hiciste yo no lo podría haber hecho. No, que lo zarpaste, boludo. No fue a cualquiera. Sí, y mi viejo es un tipo muy frío. Ahora cambió gracias a nuestra planta, pero era un tipo muy frío. Suscríbete. Te lo pide la manecilla. Suscríbete. Entonces me acuerdo que mi viejo me dijo, yo la verdad que no me hubiese animado a estar acá. Y mi viejo para mí se anima todo. Claro, es Schwarzenegger. Lo va a la isla a buscar. Ponemos una imagencita ahí de Schwarzenegger, así todo musculoso. Y bueno, lo que me sucede ahí que digo, bueno, para mí fue un mensaje muy importante. Yo en ese momento ni hacía redes nada, ¿viste? Fue... Había siempre militado y siempre daba cursos. Yo ya daba muchos cursos antes de irme. Colaboré con Mamá Cultiva. Siempre estuve muy involucrado. Regalé mucho aceite. Enseñé a gente a cultivar desde un punto muy... como cultivador solidario. Pero nunca había hecho nada, digamos, con redes y demás. Y en este es un momento que... que yo me acuerdo... Mis hermanos viven en el sur. Son muy hippies. Se fueron al sur. Estuvieron trabajando en construcción 3, 4 años. Se compraron un terreno y ahora se construyeron su casa. Y yo iba a ser parte de ese proyecto. Y la que yo iba a ganar iba a ser destinada para ahí. Y me retiraba en otro mundo y ya está, se terminó. Y ahí dije, bueno, siempre uno tiene que ver algo... ¿viste? Hay que darle explicaciones a las cosas para encontrar a veces en momentos una fuerza que te empuje para diar adelante. Yo dije, ¿sabes por qué me pasó esto? Porque si yo hacía esta... que en sí, dicho sea de paso, el... estaba a 4.000... Y la única manera de sacar estas 200, 300, 400 lucas verdes... Era... o sea, yo ahora tendría... Hagan la cuenta porque está casi 60, ¿no? 3, 4.000... en una cuenta en... Y ahí dije, bueno, si yo ganaba esta... me iba a retirar, no iba a seguir en mi carrera. Este es un buen momento. Y mi viejo me dice, guau, ¿cómo te lo tomás? No sé qué, sí, algo me va a pasar. Y ahí me llama mi amigo y me dice, escuchá, ahora que estuviste en California y todo esto, tengo muchas ofertas para vos. Tenés dos ofertas productivas. O ir a la universidad a hacer investigación en patógenos, resistencias, plagas, breeding. Pero todo ha orientado a lo que es resistencias y inmunidad total. Como que vos tenés... no me sale la verdad para hablar. ¿Puedes tener una planta que sea inmune a todo? ¿Que se van que huequí cosa? No, lo que yo encontré... Porque acá hay muchos pibes que las mean. Bueno, esos son... Viste el té de banana, los hielos en la maceta, qué sé yo, son mitos urbanos. Pero no, acá teníamos trabajada con un profesor de fitopatología y nosotros cultivábamos hongos y los metíamos a propósito en las alas. Y ahí vos podés ver qué genéticas... Se la bancan más. Se la bancan más. Hay algunas que no se tocan, son totalmente resistentes. Otras tienen un poquito más de... Copado. Y después... Genética resistente al oído. Exacto. O mismo acá, claro, bueno, hoy hay épocas en las que todas las plantas tienen oído. Bueno, encontré resistencias al oído, el problema es que son comercialmente malísimas. Entonces vos ahí tenés que hacer el laburo de breeding, selección natural, porque GMO, que es modificación genética, no se puede hacer. Entonces tiene que ser todo... Es ilegal. Esto es todo legal, o sea, ¿me entendés? Es un estudio legal. Sí, se puede hacer algo que se llama CRISPR, que CRISPR es un proceso de modificación donde lo que vos haces es eliminar parte del genoma y duplicar otra parte del genoma, pero vos no traés genes ADN de dos plantas distintas. Ah, el tema es no mezclar ADN de dos plantas. Claro, exacto. Podés sacarle el pedacito de ese ADN que no te gusta, pero no mezclarlo. Y podés duplicar el otro, es algo que se está haciendo y que en el laburo actual también lo tenemos. Un nivel... Sí, viste, todavía... Significo. Es teorico, todavía no hay... Estamos muy nuevos, entonces no hay resultados ya... Y aparte cada cultivo son cuatro meses, por lo menos tres meses. Sí, y si vos lo pensás igual, es muy rápido. Porque vos fijate que cuánto... La generación humana, en 100 años, tenés capaz tres generaciones. En una planta de cannabis en 100 años capaz tenés 400 generaciones. Entonces si vos lo pensás, en realidad es rápido. La evolución es rapidísima. Sí, es rápido. No lo había visto de ahí. Pero igualmente son tres, cuatro meses, es un montón de... Es hacer todo... Tirar porro, hacerlo de vuelta. Exactamente. Así que me llega esta oferta y digo voy a la universidad, fui a la universidad, porque también yo estoy muy en contra de la educación formal. Amo la educación, banco a la universidad, creo que te da herramientas y esto, pero a mí siempre me criaron con si no estudiás no sos nadie, viste. Y a mí siempre yo fue... Yo soy casi ingeniero, me falta la tesis. Yo soy casi producción orgánica vegetal. La tesis, me falta dar un discurso, es un trabajo práctico. Nunca quise rendir. No, tú vas, tú vas. ¿Entendés? No quieres eso. Nunca quise rendir, porque para mí un título termina determinando mi capacidad y para mí no es por ahí. Y te encerrás muy en la del título y no a lo que realmente aprendés y escuchás y experiencia. Encontrar un trabajo que te haga bien en la vida, boludo, encontrar un trabajo que te haga bien en la vida. Que sí, que lo disfrutás. Y eso es re difícil. Exactamente. Eso es el quilombo de la cuestión. Esa es la verdadera riqueza. Y es algo re difícil porque no cualquiera lo puede hacer. Sí. Porque capaz que nosotros tenemos suerte, pero es que te no puedes salir nunca ahí. Bueno, yo encontré mi pasión muy de grande, si lo pensás. No sé, tenía mi pasión profesional, 28 años. Ah, yo también. Ahora tengo 34, pero antes era para mí los tipos que laburan de lo que aman son unos afortunados. Mal, y de guacho encima, si la puta que te va bien, boludo. Entonces, yo creo que por ahí hay algo muy hermoso y creo que cuando vos amás lo que haces, te gusta estudiarlo, te gusta aprender. Claro, te ponés re loco. Estás todo el tiempo pensando a laburar peores a veces. Pará, y sobre todo, tenés que tener la capacidad, que esto es lo que yo le doy consejo a la gente, que es lo que a mí más me sirvió para aprender, es que dejar tu ego completamente afuera para poder aprender del otro. Porque si vos te sentás con alguien y no estás midiendo quién la tiene más larga, sino entendiendo qué él te puede enseñar. Qué aporte te da. Vos salís siendo más de lo que entraste. Y viceversa también. Sí. Si el otro también te está demostrando eso, es como que termina en un choque que no es nada. En cambio, ¿se puede aportar una banda? Porque si tenés el ego tan alto, bueno, supongo que en algo serás bueno. Pero más allá del ego, una persona que cultiva por primera vez capaz tuvo una experiencia que a mí me sirve para pensar o me sirve para entender y yo ya estoy aprendiendo algo. Entonces, para mí, cada uno tiene su escuela, no hay master grower, no hay quién sabe más, quién sabe menos. Para mí la competencia es conmigo mismo. Ahí está. Siempre. Ahí es donde funciona. Y bueno, por eso cuando entro a la universidad y de repente estoy dando clases en una universidad israelí. El fumamorro, qué vergüenza. A mi vieja le decían el drogadicto este, este el otro, no sé qué. Y estoy dando clases en una universidad en Israel y yo dije, listo, le gané el sistema. Tomá, tomá, sin título, tomá. Y bueno, fue muy linda esa experiencia. Estuve dos años. Me pasó una que está bueno también contarla porque yo creo que siempre vos, pues, hay su... Sí, sí, como parte es que te va re bien. Sí, tenía un montón de ofertas cuando estaba en la universidad. Estaba por desarrollar un nuevo proyecto en otra universidad. Tenía ofertas de trabajo de un montón de índoles. Y me pasa que justo cuando dejo la universidad, me estoy por casar, mi germo está embarazada y se cae la industria sacado. Me ofrecían menos de la mitad de la vida por todos los laburos de lo que yo... Y que yo no es que... Es una... Es una... En la industria de cannabis... Sí, nosotros es un millo. La industria de cannabis, muy mal al trabajador. La parte ilegal. Sí. Muy mal. Muy mal. Es... Muy... Explotado. Sí, muy explotado. Es algo que está bueno... Hay mucha gente que... Yo creo que por una cuestión de que hay tanta gente que tiene ganas de entrar a laburar y que la verdad que espacios legales no hay tanto. No solo eso, quiero decir algo importante porque aprovechando acá que estamos en WePlant, los amigos de WePlant que nos abrieron las puertas. Está Dani. Yo quiero decirle a la gente en Argentina que capaz se enoja con los emprendimientos gigantes que se la van a llevar toda. No, para mí el modelo que hay que apuntar es este. Y lo voy a explicar por qué. El modelo gigante, estas farm... ¿Cuánto te digo, boludo? No, no. Independientemente de Dani, de WePlant, que son amigos, digo, el club canábico. El que puede empezar desde abajo, con un emprendedor pequeño. Ese es el que más... Empezar a crecer. Ese es el que mejor le va a ir. Hay que seguir luchando para que nos acompañen un montón de reglas y regulaciones, muy importante. Pero hoy en día el 90, 95%, voy a decir 90 para no ser muy... 90% de las empresas grandes con gran capital en el mundo de cannabis están perdiendo por mes. En el mundo. Y son números. Y podés entrar... No estoy inventando nada. Hay costos muy altos. Es muy distinto mantener esas estructuras gigantes. Tenés que producir mucho. Si no lo ves, vas a pérdida. En algunos países como en Israel, lo que no ves es que tenés que gastar dinero y destruirlo. Entonces lo terminan regalando, por ejemplo. Qué flash, güey. Sí. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Igual acá con todos los Milton que hay y con nosotros. Bueno, pero... No va a haber problema. No va a hacer falta destruirlo. Por eso es muy importante la industria que contemple el mercado recreativo. Porque ojo, porque en el recreativo hay un montón de pacientes medicina... Para mí el recreativo es medicinal. No voy a entrar ahí. Pero el gourmet, el craft, el artesanal... El digno. Sí, el que... De todo, que haya variedad. Sí, el que viene y le pone su... Acá es alta calidad. Su amor, sí, pero entendés, acá hay amor, acá hay alguien que viene... Y no la producción como Quilmes. Vos tenés Quilmes. Está todo bien con Quilmes. Vos me tomo una Quilmes, buenísimo. Pero después tenés un montón de... Burbento. Emprendedores. Sí. Nada, algo delicioso. Exactamente. A veces, sí. Y en Estados Unidos va bien un montón de empresas que son gigantes hoy y que empezaron así. Pero si vos ves después al mundo las empresas con grandes, grandes capitales... ¿Sabés cuándo? Primero que yo conozco... Se la pega contra la pared porque no entiendo cómo funciona. Invertiste 30 millones de dólares, por ejemplo. ¿Sabés cuándo los vas a recuperar? Si hoy en día yo conozco empresas porque yo asesoro empresas de este calibre. Es parte de mi trabajo actual. Y vos vas a empresas que te dicen... No, empecemos... Le digo, empecemos solo con un invernadero. No, pero si abro la persiana estoy gastando 300 mil. Tengo que hacer todo. Y si haces todo, cuando empezás a hacer investigación y desarrollo y tenés que calibrar, vos tenés que ir escalado. Pero imagínate que para abrir la persiana necesitan 200 mil por mes. Y si después no se queda, o sea, vos tenés... Si empatan, están contentos esta gente. Entonces, por eso es algún mensaje que... No hay que enojarse con la industria grande, los grandes laboratorios, esto y otro. No nos importa a nosotros. Es otra cosa. Nosotros, sí. Yo sí vendría a Argentina. Ojalá que mi mujer se enamore del país. Porque me encantaría. Yo estaría apuntando a ser un pequeño, mediano cultivador. Muy exclusivo, muy poquito, calidad, algo chico. No apuntaría a estos proyectos que... A un medio campo. Sí, qué sé yo. Hay de todo. Es mi opinión personal, quiero que quede claro. Es de mi visión de venir de afuera. Pero hoy en día, muy, muy, muy pocas empresas están no perdiendo... Ni siquiera te digo ganando. No perdiendo... De las grandes, ¿no? Y alguno me dijo, no, pero mirá las Cookies, Jungle Boys. Sí, Cookies, Jungle Boys empezaron así. Claro, lo tenés que escalar con tu conocimiento. Si vos te querés... Sos un millo que venís a... Tomá, dállemelo, te va a salir para la gente. Ese es el otro problema. Así que dejarnos a nosotros tranquilos con nuestras cosas, que somos gente que viene de abajo y que va creciendo y que le va dando. Ese es el otro problema. Vienen tipos que vienen de otras industrias con mucha... Traen profesionales, porque me pasó. Cuando nosotros con mi socio consultamos en un proyecto afuera, firmamos por contrato que todas las decisiones técnicas son nuestras. Ah, porque viene... Porque viene el tipo que viene, no sé, tiene restaurants o tiene negocio inmobiliario. Y viene y empieza a aprender y empieza a saber, pero después se empieza a involucrar en las decisiones que para qué me trajiste. Es pará, nos sentamos, hablemos todo. Hablemos todo, ¿entendés? Hablemos todo, tu opinión vale, es importante. Pero al final del día, yo no me meto en las decisiones financieras. Sí, aporto, te digo. Me parece que esto no es bueno, esto es bueno, podemos pensar por acá. Pero bueno, la decisión la tenés vos. Pero, ¿qué pasa? Se meten, vienen de otro palo, invierten un montón de... Muchos asesores muy... que no saben realmente. Entonces, yo veo lugares que invirtieron 30 palos y para ponerlos bien hay que invertir otros 10. Mientras que quizás si lo hacíamos al principio, gastábamos 15. Un error muy grande que hace mucha gente es... Sí, yo cultivo acá en Colombia esta genética, soy buenísimo, no sé qué. Me estoy quedando pegado a esta, ¿eh? Soy buenísimo, lo traigo acá al sur de Argentina, al norte de Argentina. Sí, el mata planta. Sí. Y no, no sos ni el mejor ni el peor. Es que uno tiene que entender, yo no te voy a prometer nunca a vos producción, te voy a prometer una curva de aprendizaje donde para mí desde el primer momento estamos en investigación y desarrollo. Mi primer cultivo productivo es investigación y desarrollo. Yo nunca voy pensando que estoy produciendo para... Sí, bueno, pero yo arranco. Vamos a escalar para bajar los... A ver, bajamos los... ¿Cómo se dice? Bajamos los riesgos, vamos a hacer una sala, veamos la genética, veamos qué cosas hay que arreglar en la sala porque aunque seas el más pro del mundo... Algo fácil. Hay interacciones entre los equipos. Yo te digo que me gana ya, boludo. Cómo yo tengo una sala nueva que funcionaba tan mal que la utilicé a propósito para cagar a palos a las plantas porque tenía 16 genéticas y ¿qué hice? La sala me funcionaba como el orto. No podía arreglarla en el momento. Dije, oportunidad, ¿qué oportunidad hago? Ahora voy a ver, voy a propósitos... A ver cuánto se la bancan. ¿Cuánto se la bancan? 16 genéticas, trazabilidad, entonces yo ahora sé qué genéticas con mucho calor en la copa no crecen y qué genéticas igual crecen gigantes. Entonces yo sé que esa genética quizás se la va a bancar mejor en un cultivo outdoor o en un cultivo de greenhouse. Sin embargo, la otra, si se la voy a dar a alguien diciéndole que la va a cultivar en outdoor y va a sacar esta flor... No lo va a sacar. Y no lo va a sacar. Por eso es muy importante para mí también en todo lo que es genética, protocolos. Como que yo te tengo que dar muchísima información de mi genética porque si no al final del día vas a decir que mi genética es una poronga o que mis semillas son una poronga. Yo te tengo que decir, esta va con tal temperatura, tal humedad, tanto riego, tal todo. Después vos, hay mejor, hay peor, no importa, pero... No podés afinar. Afinar para mejorar potencial. De hecho, el master grower es el tipo que hace 30 años está cultivando con las mismas 2-3 genéticas. Y es master grower en esas 2-3 genéticas. Para mí, personalmente, mi opinión. O sea que vos no sos master grower. En absoluto. ¿Vos qué sos? A mí cuando me dicen master grower me ofende. Yo soy un cultivador en aprendizaje como cualquiera de los que podés estar mirando este video. Pará, porque... ¿sabes lo que pasa? Lo está llamando la germa. Pero vamos a hacer una cosa. Ahora le vamos a contar lo que le pasó. Una cosa que le pasó terrible que me contaste recién. Pero primero vamos a agradecer a los sponsors que hacen que esto sea posible. A Mati, boludo, que vos veníte también. Llegó, se bajó de la viola y se vino para acá, hija de... Amigo, sí. A Weplant, loco. Que nos dieron el lugar. Lo llamé hoy a Dani. Le dije, Dani, veníte. Y terminaron... Ya habían terminado la web. Gente linda, ¿eh? Se quedaron por nosotros, boludo. Gente linda, los chicos de Weplant. Así que gracias. Bueno, después de la otra, ¿de qué va a ser? La otra... El otro video, ¿de qué vamos a hablar? Y continuemos con esto y los temas que capaz proponga la gente, ¿no? Ah, ¿por qué no escriben abajo lo que a ustedes les interesaría que Mati les diga, les explique? A Israel no voy a ir. No me rompan las pelotas. Pero tengo para que diga más, ¿eh? O que venga uno que diga, bueno, vayan a Israel, nos vamos con Milton, nos giramos más. Y para cerrar dejemos un mensaje que me parece importante, que lo dije varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Es difícil, es un proceso y es un trabajo, pero yo creo que la envidia y el resentimiento es realmente respeto y admiración que no la digerimos. Entonces se termina transportando al lugar equivocado. Me gusta su mensaje, ¿eh? Entonces es mejor admirar y tener respeto por alguien que está haciendo las cosas bien en vez de estar enojado o enviarlo porque no sale. Porque es algo que estuve viendo mucho últimamente, que de hecho lo que estamos por hacer es justamente para tratar de cambiar ese paradigma. Lo mejor es aprender entre nosotros, compartir, abrirnos, tratar de traer buena, una buena vibra y que a todos les vaya bien, ¿no? Sí. Y no andar tirando mierda, mirándose su culito. Exacto. No, disfrutando de la vida. El jardín no es más verde en el vecino, el jardín es más verde donde lo regás. Toma, en tu cara. Bueno, me voy antes que me dejen dormir afuera. Aparte te van a hacer mierda ahora por decir eso. Va a venir alguno de esos que son envidiosos y te van a decir. Sí, qué bueno. No, la envidia es lo más importante del mundo, a mí me ayuda a seguir vivir en mi vida. Mi vida es gracias a la envidia, ¿no sabías? No podemos más hacer felices a todo el mundo, ¿no? No. Igual, gracias a los pibes y gracias a Mati. Gracias a todos ustedes también. Que lo disfruten, que es una joyeta de Argentina que viene poquito y se escapó para que ustedes lo puedan verlo. Porque no se escapó para Doña Juana, se escapó para que los pibes lo puedan ver. La vamos a pasar lindo. Los queremos, fisuras. Muchísimo, gracias.